Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en una nueva serie, si comenzamos otra nueva serie, y nada, se llama Sorrycraft, y bueno, estamos aquí con varios youtubers también, y nada, es como una serie troll y eso, esta serie probablemente la suban menos que MySkyTubers, o bueno, dependiendo de si me gusta más esta, pero bueno, ya veremos a ver qué tal nos va en esta nueva serie, y yo digo que vamos a comenzar, pero me están diciendo que voy a ser mi casa, ya he agarrado cosas, porque ahorita era de noche, pues empecé a matar mobs, así que bueno, vamos a empezar a atalar maderita, esta comida me la dio el señor Price, que su canal está en la descripción, que es el creador de la serie, que bueno, que me ha invitado a la serie, que bueno chicos, este es el especial 100 suscriptores, que bueno, es una nueva serie, que bueno, a ver, yo espero que les guste este especial 100 suscriptores, que es la serie esta, que bueno, pues es que la verdad es que no se me ocurrió nada más como para eso, ¿no? O sea, llevamos 5 meses y algo más, y ya tengo 100 subs, es que me siento bastante bien, me siento bastante orgulloso de mi canal, de que haya crecido bastante bien, ya estoy empezando una nueva etapa aquí en YouTube, porque ya llegué a los 100 suscriptores, y probablemente, pues llegue, o sea, mi nueva meta será llegar a los 500 suscriptores, a ver si lo logramos chicos, yo espero que sí, y lo logremos en poco tiempo, está entrando It's Mateo Gamer, a la serie, bueno, este es el especial 100 suscriptores, que es la nueva serie del canal, que bueno, ya tengo dos series, que es la de MySkyTubers y esta, pero yo quería hacer algo para los 100 suscriptores, quiere empezar una nueva serie, y esta es una serie de Tron, así que ya veremos qué pasa, a ver, ok, vamos cortando aquí maderita, por allá, a lo lejos está la casa de Price, y la de su hermano, apenas nos acaban de dar la IP hace poquita, hace unos 20 minutitos o 10, y estuvimos platicando un poco, y es que voy a hacer la casa bastante lejos, así que verán un corte, y regresamos, bueno, pues nos hemos encontrado una mina, pero, acá hay otra cosa mejor, una mina mejor, o sea, se me hace que es una ravine, sí, sí, es una ravine, efectivamente, y vamos a agarrar, pues, agarramos a agarrar este carbón, que me va a servir para quemar ese hierrito que tenemos al lado, así que vamos a irlo agarrando, y nada, pues, la mejor, y también subo esta serie, al igual que MySkyTubers, porque MySkyTubers han estado un poco ausentillos, de hecho, no son muy activos, que digamos, pero, a ver qué, a ver si le digo a Perry, a ver si que hace al respecto, y nada, pues, a ver, vamos a seguir minando aquí un poco de carbón, ¿otra mina? ¿What the fuck? Eh, eso es un spawn, no mames, lol, what the fuck, lo que me acabo de encontrar, amigos, lo que me acabo de encontrar, no mames, estoy a punto de morir aquí, Dios mío, no, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, no, he encontrado la verga, encontré lo que me puede dar la vida en este servidor, eh, ok, maderita, vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer unos palillos, y ponemos el carbón, mierda, el carbón lo ponemos aquí, hacemos unas entorchitas, y no se me ve la esquina, no sé por qué, es un error del servidor, me dijo Price, algo así, que como, que no se pueden ver, pero no estoy muy seguro por qué, él tampoco, tampoco sabe muy bien por qué, pero eso, lol, un spawner, what the fuck, eso, dime que es una mineshaft, ¿es una mineshaft eso? Dios mío, Dios mío, o sea, si eso es una mineshaft, o esto ya está, esto ya está investigado, pero no sé por qué esto no está investigado, what the fuck, bueno, no sé si hacer una trampa aquí, porque esta serie es troll, ¿sabes? no sé, ¿sabes qué? ¿sabes qué vamos a hacer? es una serie troll y probablemente me destruyan la casa, además que estoy bastante cerca de las casas de los demás, eh, ahora se están peleando porque Price no quiere tener vecinos, está un poco de enojoncillo, pero ahorita estábamos en llamada, ahí hablando un poquillo, y, nada, creo que vamos a romper este spawner, porque, pues, es una serie troll, así que, si yo no la tengo, nadie la tendrá. Sé que se está investigada, chicos, mala suerte, se está investigada ya, eh, creo que vamos a salir ya de la mina, vamos a hacer un corte y ya, ya regreso. Bueno, chicos, más o menos ya encontramos un lugar donde nace la casa, que, que es por aquí, vamos a tener que aplanar todo esto y, bueno, regreso cuando ya está todo aplanado y la casa está más o menos hecha, así que, ya regreso. Y, nada, chicos, eh, pues ya, aquí he hecho mi casa, como están viendo, es lo que he hecho, y aquí pienso poner acá vidrio, para que se pueda ver acá en la noche, y probablemente haga otro piso, pero, nada, eh, hasta aquí el especial 100 suscriptores, y la serie de Sorry Land. Y, nada, chicos, esperen más episodios pronto, así que, bueno, yo soy D.Roger, y aquí me despido, hasta otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!